50 años de revolución cubana Revolución es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado 1959-2009 Es igualdad y libertad plena Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos Soy del Caribe Jamás voy a pisar en tierra firme Porque viviré Cuando me veo y toco Yo, Juan, sin nada, nomás ayer Y hoy Juan con todo, y hoy con todo Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco Y me pregunto, ¿cómo ha podido ser? ¡Viva la revolución! ¡Viva! Lo que se celebra en realidad, además de la revolución, es la resistencia Cuba es un país que ha resistido primero a un bloqueo que dura casi medio siglo Algo que no existió en la historia de la humanidad Es una forma de sitiar a un país en un estado de guerra Yo siempre me he sentido libre O sea, yo vivo en Cuba, no por casualidad, por elección Bueno, yo quisiera ver cómo viven los profesionales amigos míos en Estados Unidos o en París Sin las angustias de los impuestos Sin las angustias de la salud Sin las estrechezas de aquella sociedad O sea, en el socialismo cubano En el amanecer del primer día del año 1959 Tras poco más de 24 meses de lucha El ejército rebelde encabezado por Fidel Castro Terminó con la dictadura de Fulgencio Batista Los que éramos entonces jovencitos Para nosotros fue una inmensa alegría y un dolor por los caídos Pero si uno lo mira medio siglo después Se da cuenta que es el cambio súbito más importante, trascendente que ha habido en Cuba Desde la llegada de los colonizadores europeos Fernando Martínez Heredia Escritor e investigador cubano En el hecho político de la revolución Fue el prólogo de los cambios de las personas muy a fondo El cubano de hace un poco más de medio siglo Y el actual tienen grandes diferencias entre sí Las relaciones interpersonales Porque se logró un cambio de las relaciones sociales fundamental El 8 de enero Fidel entró a La Habana y se dirigió al pueblo Considero que el reconocimiento Y el cariño que nos ha demostrado el pueblo Es superior a cuantos méritos podamos tener nosotros Veinte días más tarde Partieron los primeros 300 maestros 100 médicos Y 40 abogados Para iniciar las transformaciones entre los campesinos Solo tres meses después El Consejo de Ministros Firma en Sierra Maestra La Ley de Reforma Agraria El capitalismo organiza por el hambre Por el hambre tú tienes que trabajar En el socialismo Que te dan la educación gratuita Tienes esos resueltos Felipe de Jesús Pérez Cruz Licenciado en Educación E historiador cubano Es justo o no Que los hijos de campesinos Puedan ir becados Como lo hemos tenido en la ciudad Y ser médicos Y ser profesionales Como resolvemos ahora Las fuerzas de trabajo en el campo Cooperativizamos La parte de la agricultura estatal Creamos las unidades De producción cooperativa Ahora estamos dando tierra En su fruto A todo el que quiera cultivarla O sea tenemos un grupo De test nativa Pero es un reto El terreno del desenvolvimiento De las ideas Sufrió una transformación Muy profunda Fernando Martínez Heredia Hemos podido rescatar Lo mejor de la tradición cubana Es decir, porque era lógico El patriotismo popular Que fue el que hizo La nación cubana Que no exija De pertenecer a una etnia De tener una religión De tener unas comidas Determinadas Sino de unos hechos políticos Formidables Que fueron las guerras De liberación De la última parte Del siglo pasado Esto Se lo quedó A la revolución Es decir Se vio La revolución Como la realización De un proyecto El proyecto de José Martí De Maceo De los que tanto pelearon Y a la vez Se abrió para nosotros En política La necesidad